Mi nombre es Nathalie Mancera Leal y tengo planes. ¿Por qué no te pusieron Natalia? ¿Tú querés decirle a la mamá y al papá que negociemos el nombre? No, no, no te parece un nombre muy especial. Ay, a mí también, es Natalia. Bueno, mi amor, Nathalie, hermosa, qué divina, qué rico. Oiga, estaba pasando por aquí, hijo, ¿voy a llegar a la calle a cantar? Sí. Ay, ¿y a quién le quieres cantar hoy? Bueno, yo le quiero cantar a este público tan precioso, una canción que se llama Pobre Perro de Paola Jara. ¿Por qué te gusta la canción? No, es que la verdad me gusta mucho el género popular. Ay, ¿y qué otras canciones te gustan aparte de Paola Jara? Me gustan, la verdad casi todas son de Paola Jara. También una que es de Francia que se llama La Dios, que es súper bonita. También otra que se llama La Dios. ¿Te cogí la mala? ¿Te cogí la mala? ¿Te cogí la mala? También te cogí la mala de Paola Jara. No, pues ella es Paola Jara. Sí, señor. Sí, señor, yo te entiendo. Bueno, mi amor, Nathalie, vamos a cantar. ¿Cómo se llama? El Pobre Perro de Paola Jara. El Pobre Perro de Paola Jara. Aquí son los niños bienvenidos a cantar en esta tarima, en este escenario de la calle La Manabas. Aquí, Nathalie. Nathalie, ¿cómo es su apellido? Su apellido. Mancela Leal, clarísima, clarísima. Aquí, tome todo suyo, su micrófono. Gracias. Nathalie, ¿no? Y pensar que tú ayer, fuiste todo un centro. Y pensar que tú ayer, fuiste todo un centro. Y cantarte sin ti, que robaste mi amor. Y allí te paró, viejo ayer donde te sué. Y aquí, que mando fue hasta donde duró. Y aquí, canté. ¿Quién sabe que te dio? De ser tan ruido, me duplaste de mí. Y ahora, no me escucho, no me intentas, no me nerviasas, no me preocupes, no me preocupes, no me preocupes. Dime, ¿qué es lo que no me preocupes, no me preocupes, no me preocupes, no me preocupes, no me preocupes. Y ahora, no me preocupes, no me preocupes, no me preocupes, no me preocupes. Y ahora, no me preocupes, no me preocupes, no me preocupes, no me preocupes. Y ahora, no me preocupes, no me preocupes, no me preocupes. Eres un pobre perro, que se ama sin ritmo, recortado en el suelo, sin dueños, sin sentido. Un tosco a quien engañan en sus propias narices. El perro de los ciegos, el vallazo más triste. Eres un pobre perro de los ciegos, un pobre perro de los ciegos, un temible cobarde, una gran porquería. Y se puede juntarte como un hombre a la gloria. Eres un pobre perro. ¡Muchas gracias! ¡La calle! ¡Otra! 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 ¡Otra otra, Nadie! ¡Otra, otra!